Pero, ¿sabes? Los links no existen que con el señor Cristian Dior mismo. Bueno, pero no con la maison Cristian Dior. Cuando Yves Saint Laurent ha quitado la maison Cristian Dior, no tenía nada que ver con la maison Cristian Dior y no hubo más de un link entre nosotros y la maison Cristian Dior. Y después de que Yves Saint Laurent se va, nunca más reconstruyen esa relación.